El alcalde de Guadalajara ya manifestó hace una semana su intención de llevar al Pleno de la Capital una moción para instar a las administraciones competentes a la puesta en marcha de la conexión de Beleña con Alcorlo, infraestructura que garantizaría el regadío para los agricultores de la zona. No pueden sembrar maíz, están pagando más de 300 euros por hectárea y eso sembrando trigo y cebada no salen las cuentas ni por nada del mundo. El presidente de APAG señala que primero con la falta de agua y ahora con el excedente de Beleña tras las lluvias siguen siendo los agricultores los grandes perjudicados. Se llueve porque se tira el agua que es cuando más nos duele, es cuando más nos duele, pues seguimos en la misma situación. La solución para aprovechar el agua de las precipitaciones y evitar el desembalse que ha hecho que se tiren hasta 10 hectómetros cúbicos alenares pasaría por trasvasar ese excedente Alcorlo, aunque la declaración de impacto medioambiental negativa impide que la tubería atraviese el parque natural de la Sierra Norte. Hay que adecuarlo para que los parques naturales, para que las leyes medioambientales no sean un obstáculo, en este caso para garantizar el desarrollo de todos los regadíos que desde Alcorlo se tienen en esta provincia y también el desarrollo que necesita toda la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. El alcalde de Guadalajara apuesta por instar a las administraciones competentes a tomar cartas en el asunto. De esto se hablará en el próximo Pleno de la Capital. La Administración General del Estado y también la de Castilla-La Mancha que hagan las modificaciones legislativas necesarias. Si no se modifican las leyes que hicieron o que derivaron en un informe de impacto medioambiental negativo, nunca se podrá hacer esta conexión. Reivindicaciones de los agricultores que toman más fuerza que nunca después de que se hiciese posible la conexión en el sentido Alcorlo-Veleña.